Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Ya el año pasado tuvo bastantes buenos resultados, monowhite midrange, es decir, un mazo monoblanco, pero que no es ni de control ni es agresivo. Normalmente los mazos monoblancos de toda la vida han sido agresivos, los hemos llamado siempre con cariño white winnies, y en los últimos años estas white winnies han sido generalmente mazos de humanos, de soldados, con alguna tribu en concreto. En los últimos tiempos salió un mazo de control, a veces un poquito más midrange, a veces más de control, monoblanco, sobre todo el año pasado, y este año también está funcionando bastante bien, y he visto este listado por ahí de un jugador que hizo un buen resultado en una liga en Magic Online, que últimamente miro mucho Magic Online, la verdad es que hay gente muy buena allí y sacó listados muy buenos, y vi este mazo que está a medio camino entre los mazos agresivos, los mazos de tokens, los mazos midrange e incluso los mazos de control. Tiene un poquito de todo, ¿vale? Bueno, quizás digamos de control no, porque no lleva removals masivos, y yo creo que es un mazo de control que no lleve ni removals masivos ni contrahechizos, ya no es de control, ¿no? Así que vamos a dejarlo en midrange. Y como digo, una de mis cartas favoritas de esta colección, a velocidad instantánea te pone un 2-2 Vigilancia, y luego es un encantamiento brutísimo con mazos de criaturas. Tendereza las criaturas al final del turno y les pone un contador más uno más uno a todas ellas. Una carta muy buena, mucho mejor de lo que parece, y una carta como tendría que ser estándar. Este es el nivel que debería tener estándar de cartas, cartas con un impacto en la partida, cartas que quieres jugar, pero que no están rotas. Esta carta me gusta mucho por ese motivo posiblemente. Luego ya podéis ver que tenemos varios planeswalkers, ¿vale? Emperatriz Arante, que es la mejor planeswalker de estándar, por no decir una de las mejores de la historia. También pone un token 2-2 Vigilancia, pero es que también elimina criaturas giradas, pero es que también además pone contadores más uno más uno y dañar primero sobre criaturas hasta el final del turno. O sea, realmente una carta excepcional como planeswalker. Como este mazo lleva bastantes criaturas, es más proactivo que reactivo, podríamos decir. Llevamos también al Arcángel Elspeth, que funciona muy bien, o bien poniendo criaturas con vínculo vital, o bien más contador más uno más uno, más volar sobre alguna de tus criaturas. Y eso está muy bien, por ejemplo, en combinación con Adeline. Adeline, dado que es un mazo basado en criaturas en este caso, puede pegar de 4, 5, 6, 7, 8, mucho puede pegar, y lo va a aprovechar ese contador de más uno más uno, y sobre todo el volar, para ganar la partida en un par de ataques. Lo mismo pasa con el Conecornio Majestuoso. Voy a poner aquí las dos win conditions realmente del mazo, Adeline y Conecornio, criaturas que se pueden hacer enormes en este mazo, con las que luego ganas en un único ataque. También llevamos de planeswalker Elspeth Resplandeciente, que un poco cubre más o menos el mismo espectro, ¿vale? La primera opción, la del contador más uno más uno, te puede dar volar, que es justo lo que quieres para ese tipo de criaturas grandes, pero también dañar primero, que es quizás menos relevante. Pero el vínculo vital sí puede ser muy importante contra mazos agresivos, como está plagado actualmente estándar de mazos monorrojos agresivos. Con ese contador más uno más uno y vínculo vital, puede que pongas en muy serios apuros a un oponente. Luego, además, el menos tres, que también lo usarás en alguna ocasión, te puede dar esa ventaja de cartas que necesitas. El menos siete son los... o sea, el menos siete es ficción, ciencia ficción, nunca vas a llegar hasta él, así que no te preocupes. Y ya lo demás, pues son cartas un poco, como digo, de acompañamiento. Skrell, porque es importante proteger al Conecornio y Adeline, que son tus win conditions principales. Veterano Lunarca, es necesario porque es que el metajuego actualmente de estándar está plagado de mazos agresivos. De hecho, el mazo agresivo que os traje ayer, rojo-verde, es una locura. Creo que es el mejor mazo agresivo del formato. Y si la gente no lo empieza a jugar como locos, vosotros jugadlo, porque vais a llegar a Mítico súper fácil con él. Ya os lo digo, es el mejor mazo agresivo del formato, el rojo-verde gruel que os traje ayer, la gruel-stompi. Es una locura. Vale, pues el veterano Lunarca entra a frenar un poquito esos mazos agresivos tan rápidos que hay. Luego tenemos también refuerzos decididos, que son dos criaturas en una. A velocidad instantánea, además. O sea, lo tiene todo para funcionar en combinación con Veterano Lunarca o con Adeline o con Conecornio. O sea, es la carta perfecta para este mazo. Y por último, voy a meter Anuncio de la Boda aquí, en criaturillas, ¿vale? Porque te va a poner, como máximo, te va a poner tres tokens uno-uno, como máximo. Y como mínimo te va a dar cartas extras de robar, ¿vale? Entonces, siempre es buena esta carta en cualquier situación. Luego, al final, además, queda como un encantamiento tipo cruzada, ¿no? Que da más uno-más uno a todas tus criaturas. Así que bastante poderoso para este mazo. De Removal, tenemos poco Removal. Tenemos pocas defensas. Tenemos cuatro osificaciones para eliminar criaturas o Planeswalkers del oponente. Esta carta está rotísima. Yo no entiendo cómo han sacado una carta de este nivel. ¿Por qué esta carta? Y dices, no, pero esta carta ya existía. Claro, existía de coste tres. Es que le han quitado un porcentaje muy importante al coste, un 33%. La han reducido a dos su coste. Y claro, dices, pues es que ahora ya es tremenda. Le han puesto un requisito muy tonto, que tenga que encantar una tierra básica, que no es muy problemático, la verdad. Pero ya está. Y que no elimina cualquier permanente, solamente criaturas y Planeswalkers. Pero la verdad es que es suficiente, ¿no? Es suficientemente buena con esos pequeños cambios. Entre las tierras no hay mucho que comentar. 18 llanuras, 4 fundición de misa como win condition adicional y un par de ganjos que no suelen molestar para poder tener algo más de removal, ¿no? Para poder eliminar alguna criatura del rival que pueda ser molesta. Como siempre, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo exportéis a Magic Arena. Si lo queréis probar, me parece que el mazo es una pasada. Y como siempre, también tenemos a Untappet.gg como tracker oficial del canal, que es el que utilizamos. Enlace también debajo del vídeo en la descripción, que es la información de los mejores mazos de estándar, de todo tipo de listados de mazos y, además, también información estadística de vuestro juego, vuestras partidas, vuestro ranking, win rates, etcétera, etcétera. Y luego, además, en el draft te ayuda a alpicar las cartas, te ayuda a montar el mazo del draft, te ayuda a jugar tu partida mientras estás jugando, te muestra el mazo en pantalla, las cartas que te faltan por robar, los porcentajes de probabilidad de robar de cada una de ellas, bueno, mil cosas. Bueno, vamos al lío y salimos nosotros. Vale, una mano creo que típica para este mazo, que nos vamos a quedar. Obviamente, el conejito de primer turno, pues, no es muy bueno. Bueno, lo jugaremos... no sé si jugarlo de segundo turno, ya veremos... Uy, monored, vale. Estamos seguramente enfrentándonos a una monored. Me habría gustado tener alguna criatura que nos diese algo de vidas, o alguna cosa que nos dé vidas. No es el caso. Aquí, lo inteligente sería jugar la fundición de Misa siempre de segundo turno, para que, hipotéticamente, en el tercer turno, puedas atacar con ella. Aquí no compensa jugar el conejito. ¿Por qué? Porque si lo juego me lo van a freír. Vale, es así, viene en el librito de instrucciones de las monoreds, ¿veis? Ya me lo habrían frito. Entonces, lo que voy a hacer es, cuando menos se lo espera el rival, meterle la virtud de la lealtad de Mesa, para hacer un bloqueo a alguna criatura suya. O bueno, para que me la fría. No creo que vaya a sobrarle el maná. Él no sabe que yo tengo una criatura, ¿vale? Uy, cantor de forja enano. Madre mía, me acaban de volar la cabeza. Vale, vamos a jugar nuestra criatura final del turno. Y aquí podríamos empezar a plantearnos el meter a Deline y empezar a atacar. Empezar a atacar porque ponemos gratis un token 1-1 o le hacemos dos daños a él. La osificación sobre esto, ¿vale? Es un mazo extraño. Yo creo que nos va a matar la Deline, sinceramente. Pero voy a correr el riesgo. Ataquemos y ya está. Fijaos que jugar la osificación para hacer objetivo a este cantor de forja enano nos suponía perder dos vidas, ¿vale? Es un 1-3 con destreza. La verdad es que es curioso. ¿Y me está dando miedo? Me está dando miedo, me está dando miedo, ¿vale? Que sea un mazo tipo stompi también, ¿vale? Con los dopadores rojos. Y que ahora lance 3 hechizos de golpe este turno. Esto pegue 12 y nos comemos un ataque brutal. Y me arrepienta de no haber jugado la osificación. De todas maneras, yo creo que aquí el ataque me lo voy a comer. Espero no arrepentirme después. Yo creo que el siguiente turno es un buen turno para hacer conejito más osificación. Entonces tendremos ya múltiples bloqueadores que utilizaremos de aquí en adelante. Vamos a ver qué es lo que tiene. Venga, muéstrame lo que tienes. Dark Mihawk. Muéstrame lo que tienes. ¿Vale? Chispazo a nuestra cara. Vamos a pillar bastante daño. Vamos a bajar a... Ya solo eso. Eso es todo lo que tienes. ¿Vale? Perfecto. Bien. Pues mira, y además nos robamos unos refuerzos decididos. Voy a meter todo en mesa. Voy a meter los dos refuerzos. Espérate, ¿y le matamos el cantor? Nah, tenemos 13 vidas. Yo creo que... No creo que nos vaya a matar el siguiente turno. De hecho, voy a bloquear el siguiente turno, pase lo que pase, ¿vale? Y juego también el conejón. Y juego todas las criaturas. Básicamente para que Adeline crezca lo máximo posible. ¿Veis cómo el mazo? Es muy curioso. Porque puede parecer un mazo de criaturas. Pero también puede ser lo contrario. Si no te robas las criaturas y empiezas a robarte planeswalkers. Y anticriaturas con nosificación y cosas así. Puede parecer totalmente un mazo de control. Pero la monoreth del rival creo que es pura fantasía y que no va a ningún lado. O sea, yo pensaba que esto nos iba a pegar de 10 o 12 en el turno entero. Pero nada más lejos de la realidad. Mira, te bloqueo ahí. Y a este lo voy a bloquear con un token simplemente. Porque creo que va a dopar ahí. Va a darle a arrollar. Más 3, más 1 a arrollar. Ya sabéis. Es el dopador rojo. El crecimiento gigante rojo. A ver, a lo mejor con el cantor nos puede llegar a matar el conecórnio. Pero mira, no me importa. No me importa perder el conejito. Porque la idea es que tampoco me mate él a mí. Rancor volcánico al conejito. De momento pegaste. ¿Has echado bien las cuentas? No ha echado bien las cuentas el rival. Se ha equivocado, ¿no? Ah, no. Porque perdíamos el token y por tanto el conejito moría. Lo ha echado bien. El que no ha echado bien las cuentas soy yo. Y aquí ya pues ganamos la partida. Partida fácil y rápida. Contra esta monorad que es lo que os decía. Que al final lo que tienes que buscar es eso. No solamente que el mazo... Si quieres ganar partidas. Si quieres llegar a Mítico fácilmente. El mazo que os traje a llegar a Mítico va como un cohete. Y este mazo también va como un cohete para llegar a Mítico. Ya os lo garantizo. No solamente tienes que crear un mazo que sea bueno. O jugar un mazo que sea bueno. Copiado o lo que sea. Sino que además tienes que tener en cuenta el metajuego. Tienes que tener en cuenta lo que está jugando el resto de la gente. Porque de qué te sirve tener un mazo muy bueno. Si Monorred te gana en el cuarto turno y no has podido frenarla. Porque no tienes nada de ganar vidas. No tienes nada para frenar en los primeros turnos al oponente. Etcétera, etcétera. Y creo que este mazo aparte de ser muy bueno por sí mismo. Creo que además ha tenido en cuenta el metajuego. Y frena muy bien a Monorred. ¿Por qué? Porque tienes muchos bloqueadores. Porque tienes muchas formas de ganar vidas. Y luego es muy molesto para otros mazos del metajuego. Como los mazos de control. Vale, rival tierra, verde, azul. Posiblemente sea algún tipo de mazo pentacolor. Que posiblemente sea nuestros peores emparajamientos. Porque no tienes nada para frenar ese tipo de mazos. No tienes nada para frenar ese tipo de mazos. Y ellos ya saben que simplemente cuando llegues un momento. Te hacen ese atraxa o esas cartas poderosas. No vas a poder hacer nada contra ellos. O refuerzos decididos o virtud de la realdad. Creo que va a ser virtud de la realdad. Pero claro, es un mazo en el cual tienes que plantearte. ¿Hago mejor refuerzos decididos para que Adeline sea más grande? ¿Para el conejito sea más grande? Mira, pues nos acaba de facilitar con ese negar. Si hubiese jugado los refuerzos decididos. Tendríamos ya dos criaturas en mesa atacando. Bueno, vamos allá con el anuncio de la boda. Por cierto, triple. Ah, no me lo vas a contrarrestar. También tienes... Uy, pensé que tenía hora de dar el hechizo. Tenía un mana azul, eh. Pensé que me contrarrestaba también esto. Y si nos lo contrarresta, nos habría frenado completamente la salida. Una de las ventajas de este mazo. Que ya os he comentado antes. Es que creo... Creo que... Que el hecho de poder jugar muchas cartas a la velocidad instantáneo. Le confieren un interés grande. Contra otros mazos así tipo de planeswalkers. Contra otros mazos de control, perdón. Tienes los planeswalkers como herramienta para ponerlos en dificultades. ¿Vale? Aquí nos fastidia un poquito ese bloqueo. ¿Y aquí qué hacemos? ¿Es mejor hacer doble hechizo este turno? ¿O hacer otro anuncio de la boda? Es la pregunta que yo tengo, ¿no? Tiene... Es que tiene la emperatriz y además tiene el bloqueador ese bastante feo, ¿eh? Creo que me voy a esperar a su turno. Voy a hacer doble jugada al final de su turno. Vamos a hacer eso. Y no vamos a hacer anuncio de la boda de este turno. Ya sé que es una pena porque van a tardar mucho en empezar a hacer sus efectos y eso. Pero bueno, es lo que hay. No, pues es una bant de control posiblemente el mazo del oponente. Tiene ya un 3-3 súper molesto. La emperatriz con tres contadores. Nos ponen serios apuros aquí realmente, ¿eh? No lo veo nada claro. Vamos a ver cuántos contrahechizos tiene. Vamos allá. A ver si no nos contrarresta en esta ocasión la virtud de la lealtad. Ataquemos como ataquemos nos puede bloquear y puede que tenga alguna anticriaturas o alguna cosa más. Vamos a intentar matar a esa emperatriz durante este turno. Robaremos carta, por cierto, robaremos dos cartas del doble anuncio de la boda probablemente. Me gustaría robar tierra. Robar tierra estaría genial para poder hacer doble jugada, lo de siempre. Si puedes hacer dobles jugadas, siempre va a ser mejor que si no puedes hacer doble jugada. Vale, contrahechizo con el cual ya contábamos. Y aquí tenemos que enviar nuestras tropas al suicidio prácticamente. No voy a hacer virtud de la lealtad porque tiene tres cartas en mano. Posiblemente alguna de ellas sea un contrahechizo. Creo que tenemos que atacar. Y por una simple razón. Y es robar cartas con anuncio de la boda, ¿vale? Sí, vamos a perder el token 2-2, lógicamente. Madre mía. Esto pinta mal. Pero bueno, la ventaja... No lo robaríamos, ¿verdad? Porque la carta sexilia no existe, no tiene coste. Sexilia, o sea, es un token. Lo voy a poner abajo por si acaso. Pero vamos, ya sé que no lo íbamos a robar. Aquí la ventaja, la parte buena para nosotros, es que vamos a robar dos cartas de anuncio de la boda. Y nos vamos a poner muy por delante en cuanto a ventaja de cartas respecto a nuestro rival. Me preocupa un poquito la ballena del lago con cuernos. Y me preocupa un poquito esa emperatriz durante que el rival empieza a acumular contadores sobre ella. Y va a ser un poco una molestia. Vamos a ver qué pasa al final con los anuncios de la boda. Y siempre estoy jugando al final de este turno. Problema, no tenemos removals masivos. Él sí. Y acabará tirando un removal masivo cuando yo le haya puesto 20 criaturas en la mesa. 20 criaturas que, por cierto, van a ser muy grandes cuando los anuncios de la boda acaben dándose la vuelta. Cosa que acabará pasando, claro. En este caso, podríamos volver a atacar para robar tres cartas. Pero no sé hasta qué punto es buena idea. Robamos tres cartas. El problema es que va a tener un 6-6. Dos 3-3s y nos quedan 14 de vida. Afortunadamente este turno no puede jugar la ballena. Creo que no nos compensa seguir atacando. Creo que este turno vamos a quedarnos enderezados. ¿Para qué? Para meter un poquito de presión y que el rival se preocupe un poco. Vamos a meter la virtud de la lealtad, yo creo, ¿verdad? Porque le hemos pillado sin counter el turno anterior. Posiblemente no tenga contra hechizo. Vamos a jugar la virtud de la lealtad, a ver. Ahí tiene instantáneo, no me fastidies, se ha robado un counter. Vale. Esta virtud de la lealtad no voy a atacar. Vale. Y lo hace antes de que ataquemos. Vale. No se espera al final del turno. Pero bueno, es normal. Y aquí un pequeño truco, por cierto. Si hubiese tenido mana suficiente para activar la fundición de Misra, la tendría que haber activado, ¿vale? Para que se convierta en criatura y que la virtud de la lealtad le hubiese puesto contador más uno, más uno también. Vale. Ahora ya mis criaturas son un poquito grandes. Teníamos que hacer algo nosotros, ¿vale? Porque si no al final nos matan en un solo ataque y la liamos, ¿vale? Tiene cinco manás, ¿de acuerdo? O sea, es decir, no le da para jugar otra vez la ballena. Y él pone otro token más. Sabéis que nosotros vamos a empezar a atacar. Vale. De poner las armas. Subimos a 17. Esto es que tiene miedo, ¿eh? Le voy a permitir hacer el ataque, ¿vale? Porque quiero conservar dos criaturas vivas. Quiero atacar con mis criaturas. Osification. Vale. La osificación la vamos a guardar también. Yo creo, para más adelante. Y yo creo que vamos a atacar con la fundición de Misa. A ver cómo bloquea él. Es un 4-4. Claro que haría doble block. No voy a gastar la osificación en un token. La vamos a guardar para un Plainswalker o para la ballena, en todo caso. Y es que me sobran muchas criaturas, ¿eh? Dos, tres, nos llega para todo. Venga, vamos a plantar un poquito de... Vamos a meter un poquito de presión. Vamos a atacar con todo. Vamos a robar otra vez cartas con Anuncio de la Boda. Vamos a ponernos muy por delante del rival en ventaja de cartas. Hombre, a ver. No sé si vamos a ganar o perder esta partida. Pero, desde luego, es lo que podríamos decir una partida bonita. En la cual hay un Tomahirac. Ambos jugadores. Uy, esto. No, vale. Doble block ahí, ¿vale? No sé. Vale, vale. Está bien. Era 4-4. No, 3-3. Perdón. Me he dicho que iba a ser 4-4. Es 3-3. Me parece un intercambio justo. Limpiamos un poquito la mesa. Pero nosotros, a continuación, seguimos metiendo aquí mucha potencia, ¿no? Vamos a robar otra vez dos cartas, como os decía antes. Se resuelven primero los Anuncio de la Boda por si hubiésemos puesto tokens, que no ha sido el caso. Pero bueno. Y viene otra virtud de la lealtad. Vale, perfecto. Ya esto es un 5-5. Ahora, ya, cada criatura que juguemos va a ser un monstruo. Va a ser una criatura amenazante por sí misma. Vale, contador más uno más uno. Quiere tener dos contadores sobre la Emperatriz Errante. Y ahí viene la ballena. Ballena, para robar carta, lo está haciendo en su fase principal, supongo, porque la podría haber jugado a velocidad instantánea o en cualquier otro momento. Vale, tierra de turno. Vamos a intentar cargarnos la ballena. Antes de nada. Antes de mover ficha. A ver si nos deja así. Qué remedio, hay que pagar, claro. Vale. Y ahora, podríamos... Yo creo que deberíamos matar a la Emperatriz Errante para quitarnos un problema de encima. Así que voy a activar la fundición de Misra. Vamos a volver a atacar a esa Emperatriz Errante, de modo que está muerta, bloquee como bloquee. Vale, él no bloquea lógicamente. Y ahora ponemos contadores más uno más uno. Pero ya dicen, las criaturas mías se enderezaban, cosa que no he tenido en cuenta. De modo que la Emperatriz Errante no podía matarnos ninguna de las criaturas, pero habría puesto token otra vez. Así que bueno, está bien hecho. Está bien hecho. Ahora me arrepiento de haber dejado morir antes la fundición de Misra. Es como un intercambio en ajedrez malo, ¿verdad? Yo creo lo que hemos hecho antes. Puede que tenga... Es muy probable que el rival tenga otra Emperatriz Errante en mano, ¿vale? No quiero meter demasiado en mesa, pero sí vamos a meter una Deline para poner otro token atacando. Que, por cierto, el token no es pequeño. Y el Conecornio, bueno, pues nos lo guardamos para el siguiente turno. Espero que no lleve a Dios el rival. Podría llevar a Dios perfectamente. Vale, roba. O sea, roba antes de que ataquemos. El rival va como una moto. Pero está empezando a ver en apuros. Ya lo veis que está jugando cosas en su fase principal. No ha tardado mucho en tomar la decisión de poner esas dos cartas en su mano. Y, guau, qué partida más divertida. Me lo estoy pasando muy bien. Yo digo, no sé si ganaremos o perderemos al final. Él tiene más ventaja de cartas que nosotros. Aquí se come 8 y baja a 9. Y el siguiente... O sea, a ver. Es muy probable que él tire un removal masivo ahora, ¿vale? Y nos mate las criaturas que tenemos en mesa. Pero nosotros, a final del turno, vamos a poner un 2-2. Y vamos a atacar también con la fundición de Mirra. Bueno, un 2-2 que no es un 2-2. Un 2-2 que es un 5. ¿Vale? Otro tallo. O subir al tallo de bichuelas. Le quedan 2-4-6-8 de mana disponibles. O sea, le quedan muchísima mana. Y 5 cartas en mano. Ahí está el removal masivo con caída solar. Y con doble carta robada adicional, además. Pero le queda 3 de mana. Así que vamos a ver. Puede activar. Puede convertir la incubadora. Puede tener un contrahechizo. Me fastidiaría bastante un contrahechizo. Pero si contraresta esta lealtad, esta virtud de la lealtad, significa que no va a poder poner el bloqueador. Y le vamos a atacar con la fundición de Mirra que ya tenemos en mesa. Y vamos a jugar una segunda fundición de Mirra. Más sorprendido que no haya contrarestado esto. Porque lo ponen muy contra las cuerdas. Vaya, y además nos robamos una Elspeth que no quiero jugar. ¿Vale? Vamos a activar la fundición de Mirra. No jugamos la fundición de Mirra todavía, que no quiero darle esa información. No voy a jugar la Elspeth porque sería un counter muy fácil para él. Claro, si contraresta la Elspeth, pierde la partida, ahora que lo pienso. Bueno, vamos a dejar que él mueva ficha. No pierde la partida, bueno, porque no la habría contrarestado, claro. No habría perdido, pero se habría quedado a uno, ahora que lo pienso, dándole volar a la fundición de Mirra. Bueno, a lo mejor me he equivocado, ¿eh? Me la mata, supongo, ¿no? Porque el coste es cero. Saco mana, que es gratis. Mana que no puedo usar, pues nada, lo pierdo. Y le llega para activar además la ficha de incubadora. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? No pasa nada. Elspeth puede estar bien, ¿verdad? El menos tres. ¿Puede ser un buen turno para hacer el menos tres de Elspeth? Sí, vamos a hacer, de hecho nos llega, tenemos... Se ha equivocado, no ha bloqueado o no quería bloquear. No sé exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Vale, vamos con la Elspeth y yo creo que vamos a hacer el menos tres, que mola más, ¿verdad? Venga, a ver qué sale. Pocas veces hago el menos tres de Elspeth. Bueno, no está mal, no está mal. Pues un conejito o unos refuerzos decididos. Viendo cómo está el campo de batalla, son mejores los refuerzos decididos. Porque es mejor dos criaturas que una. O sea, ¿qué más me da un conejornio que sea 10-10 que un 5-10? O sea, me da igual ya, 4-4. O sea, mientras tenga 4 de fuerza me vale, es lo que quiero decir. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué quiero un conejornio que pega 10 o 12? Si con un 5-5 ya gano, ¿vale? Pues tengo dos 5-5. Tengo dos win conditions en lugar de una win condition. Aunque, bueno, pues eso, es lo que... ¿Cómo funciona exactamente? Sí, sí, puedes poner una carta de permanente coste, por eso menos. Sí, está bien hecho. El coste ya aquí no era relevante, ¿vale? Pues mira, tierra. Creo que voy un poquito sobrado. Osificación sobre una tierra distinta, por si acaso nos pudiese romper alguna tierra al rival. Sobre el token. Activo la fundición de mirra. Mira, salvo que lleves a un naufragio consumado. Carta que no está en estándar, no veo la forma de que me ganes esta partida. Y le voy a dar más uno, más uno. Y le voy a dar... Yo qué sé, que le podemos dar, lo que queráis. Le voy a dar vigilancia, por ejemplo, a ese de ahí. Y atacamos con todo. Tendrá una ballena. No, pero la ballena entra girada, no podría bloquear. No entra girada, ¿verdad? Vale, una emperatriz arante con la cual contaba. Por eso le he dado vigilancia al token, para que no pudiese. Además ha jugado a la emperatriz arante antes de que yo atacase. Está haciendo cosas muy extrañas el rival. Lo normal es esperarse a que mis criaturas se giren para hacerlo, ¿no? Vale, nos sube con la otawara. Vale, quedan tres manás. Dime qué vas a hacer con tres manás. ¿Se va a defender como gato panza arriba y va a sobrevivir? ¿Vale? Tres ataques que son letales, ¿vale? Tres criaturas que atacan letalmente hablando. ¿Cómo vas a frenar esto? Band Control es un mazo muy bueno. Ya lo subí aquí al canal hace un par de semanas, ya lo visteis. Es un mazo muy bueno y que además se hizo top 8. Ah, claro, no llegamos por uno. Cierto, cierto, se queda... Bueno, se queda a uno si puede matar el 6-6. Y pudo, ¿eh? Ojo, ojo. Me acaba de volar la cabeza. Se queda a uno de vida. Esta partida no ha acabado. ¡Guau! Ha podido aguantar, ¿eh? Ha podido sobrevivir. Además, ahora pone token con la Emperatriz Arante, con lo cual puede bloquear a una de las criaturas. Y espérate que no tira ahora un remodel masivo o algo y nos dé la... Como me gané, chapo por el rival, ¿eh? Como estaba justo comentando que Band Control es un mazo. Que hizo top 8 en el mundial y que tuvo muy buen resultado y funcionó muy, pero que muy bien. Y justo nos ha dado la vuelta a la partida cuando pensaba que ya era imposible. Y ojo, tiene ya una ventaja de cartas. Absurda, ¿eh? Y seguramente tenga alguna inmovilización de las líneas místicas adicional. Creo que estoy en la obligación de intentar darle volar a los refuerzos decididos estos de aquí. Para ganar en el ataque, ¿vale? Aunque creo que nos lo va a poder matar con una inmovilización de las líneas místicas con la cual va a robar 3 cartas y nos va a ganar. Pero bueno, es que no puedo hacer otra cosa. O sea, creo que estoy obligado a hacerlo, ¿verdad? O en Peratriz tranteamos algún removal. Al menos no ha robado 3 cartas. Si nos sirve eso de consuelo. Venga, Fundición de Misra. Virtud de la lealtad. Convertimos la Fundición de Misra en criatura. Espero que no me la mate o algo así. Y al final del turno se le ponen 2 contadores. Más uno, más uno y se endereza. Por cierto, puedes sacar maná, enderezarla... O sea, no está mal. Cuarto, subir alta de bichuelas. Le quedan 29 cartas en el mazo. ¿Sería posible que el rival llegase a morir por mazo? Sería posible. Aquí tengo un problema y es que no puedo proteger a la Elspeth. Y le va a quitar 2 contadores, lo cual es una pena. Aquí está robando a lo loco, ¿eh? Si os fijáis, está buscando... Porque le va a dar volar a la Fundición de Misra con la Elspeth. Y a lo mejor gana la partida. Está como buscando una respuesta a lo loco, ¿verdad? Roba un montón de cartas. Este turno ha ciclado 2 tierras, 2 triomas, buscando... Tiene 5 manas y 2 cartas en mano. Todavía le quedan 26 cartas en el mazo. ¿Podría morirse por mazo el rival? ¿Creéis que podría llegar a morirse por mazo? Sería muy gracioso. Otra tierra. Oh, si nos mata esta Fundición de Misra, hemos perdido, ¿eh? Si nos mata la Fundición de Misra, perdemos. Contador, más uno, más uno y bola. Tiene algo, tiene un instantáneo porque se ha parado la prioridad. No, tiene algo. No, pero no hace objetivo a tierras. Sigue siendo tierra. Esto no funciona para tierras. Pero roba 4 cartas, es verdad, también. No me digas que se le puede hacer objetivo. Deja de ser tierra. Sigue siendo la tierra, sigue siendo la tierra. Es que parecía que estaba como haciendo el objetivo. Eso sí, nos mata la Elspeth, pero no la tierra. La mejor partida de los últimos tres meses la que acabamos de ver. ¿Qué partida de 20 minutos? Partida hasta con victoria. Claro, porque si no es victoria, no es buena. Y es mala, automáticamente. Y qué final más épico. Yo sabía que él no le valía. Y él no se ha dado cuenta, yo creo que hasta que no ha jugado la carta y no le ha permitido hacer objetivo a la tierra, no se ha dado cuenta de que esto sigue siendo tierra. O sea, como parecía que él estaba haciendo objetivo, yo he dicho, espera, espera, sigue siendo tierra, ¿verdad? Porque estos textos, típico texto que no te lees, ¿no? Sigue siendo una tierra. Lo especifica, además, el texto de la carta. Así que ahí lo teníamos. O sea, que bastante claro. Bueno, pues nada, vaya partidaza. Me ha gustado muchísimo. El mazo me parece que es muy bueno. Hemos ganado un mazo de control. Quizás los mazos de control no sean tu mejor emparejamiento, pero fijaos cómo tenemos un continuo aquí, una resiliencia que tiene el mazo de caerse y levantarse. Porque me matas tres criaturas, te pongo otras dos. Me matas seis criaturas, te pongo otras tres. Y así sucesivamente. Y no, y me matas todas las criaturas. Pues tengo un placewalker y además tengo las fundiciones de Mirra que han sido la clave para ganar esta partida, por supuesto. Así que bueno, vamos a acabar aquí, que al final se ha alargado muchísimo esta partida. Me ha parecido un partidón. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!